Oye, bueno, pues continuamos aquí en La Papaya, mi querido Ponchovera está con nosotros, Carlos Rivera, venga el aplauso, gracias. Señor, señor, señor Carlos, él es ganador de la tercera generación de la Academia, pero sobre todo es un artista completo, señor, señor. Estuvo también en Bésame Mucho en el musical, ¿no? Tú lo viste, yo te fui a ver. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No te enteraste? No. Mira, ves como. Oye, qué bueno. Y muy bien, felicidades. Ah, muchas gracias. No, la verdad es que muy bien. ¿Sí te pareció bien? No, 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 muy bien, la verdad es que el musical en serio me parece maravilloso. Sí. Qué lástima que ya lo quitaron, pero muy bonito, pues es que el bolero es tan hermoso, ¿no? Y la combinación que hacen ahí de la cultura contemporánea cubana con la cultura contemporánea mexicana, ¿no? En lo que se refiere a la música, es una cosa hermosa y la va muy bien. Además en el estelar, tú, bueno, en el estelar. Sí, no, y de hecho, pues, se abrieron muchas oportunidades de ahí de Bésame Mucho. Bueno, me llamaron también para hacer Vaselina, la señora Pulisa, pero bueno, ando en la promoción del disco y todo y no me fue posible. Lo que sí es que ya tengo el libreto de mi próximo musical. Espero que me vayan a ver, hoy no me puedo levantar. Hoy voy a estar. ¡Oh, no! Hoy no me puedo levantar hasta ahí. Ahí vamos a estar. No sé cuándo entro, pero ya tengo pruebas de todo y ya merito. Oye, pues muy bien, ¿eh? Es como muy bien. Y sabes que es bien interesante que estés combinando la carrera del teatro musical con la carrera de... Sí. Artística, la carrera musical, pues, de tu disco y todo. Exacto, sí, eso me parece una muy buena idea, el poder combinar las dos cosas, porque es un público bien interesante, el teatro musical y además bien fiel, ¿no? De que te van a ir a ver al teatro y te van una o dos o tres veces a verte y además, si pueden comprar un disco tuyo, pues, qué mejor, ¿no? Y creo que pocos artistas hacen eso de poder acaparar muchos públicos, ¿no? Tanto el público de televisión, el público del disco y el público de teatro. Te voy a poner un ejemplo para que vas, digo, la clase de figuras que pueden hacer esto. Ricky Martin, que estuvo haciendo Los Miserables. Los Miserables, ¿no? Los Miserables, ¿no? ¿No? Claro. Este, vaya. Y eso le dio muchísima credibilidad, creo que fue un gran acierto de él y tú vas muy bien. Oye, ¿te vas a crear un corte? ¿Me quedas dos chéveres? Venga. Pero regresamos a platicar del disco y a escucharte porque nos vas a cantar, ¿no? Sí, vamos a cantar. Venga, venga.